Porque desde ahora tu televisor está en territorio pantera. Así es amigos, sean bienvenidos a su programa TVTEC, que es la entrega número 637 en la historia de la televisión del TEC Guauchinao. Yo soy Seguro Carballo. Y yo Patricia Soto. Patti Soto, ¿cómo estamos? Con todo el ánimo. ¿Es el programa de fin de año? ¿Ya listos para recibir el 2017? Claro que sí, muy emocionados porque gracias a Dios estamos otro año. Sí, aquí estamos, que es lo principal. Y ya todo lo demás obviamente es ganancia. Y vaya que le hemos pasado bien 2016. ¿Cuántos éxitos en el tecnológico? Un saludo para todos en especial. Si me ayudas por favor, ¿a qué localidades llega nuestra señal? Por favor. Claro que sí, como siempre. Muchos saludos a Jicotepec, Guauchinango, La Ceiba, Pahuatlán y Venustiano Carranza. Así es, y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales como TEC Guauchinango, en el Face, Instagram, en el Twitter. Ahí andamos con todo, así que también síganos ahí. Sí, y bueno, como siempre, pues invitándolos a que no se pierdan Café TV Texto los viernes por la tarde a través de nuestras redes sociales. Así es, un resumen de la semana. En esta ocasión, bueno, los viernes de las vacaciones, vamos a decirlo así, un resumen anual de lo que ha sucedido en el TEC Guauchinango. Y bueno, pues en YouTube estamos como TVTUC, ahí estamos con todos los videos, ahí están todos los TVTEC. Y si queremos la información oficial, está la página, tú la tienes, me ayudas por favor con la página del TEC. Claro que sí, nuestra página oficial es www.itsh.edu.mx. Y ya que hablamos de sitios, también hay que entrar a www.techmagazin.com.mx con este nuevo concepto, nueva herramienta de comunicación, la revista digital, precisamente con ese nombre, Tech Magazine y la radio. Un saludo para Julio, para Vale, para Ubi y todo el equipo de alumnos. Así es, muchos saludos para ustedes y pues, también invitándolos a que escuchen nuestro programa de radio, Revolución Informática, todos los miércoles y jueves a las 7 y 6 p.m. por el 98.9 FM. Así es, por las ondas gercianas, como dice el buen Julio Andrés Avila Fonseca. Nos vamos con el resumen del programa, esto es TVTEC Magazine, te toca. Resumen del año con las actividades relevantes del instituto. Nos adentrábamos en la intimidad de un entrenamiento del Club Pachuca de Primera División, al cual ingresaron Patti y Laura en la pasada estadía de comunicación. Rondalla del Tech, en su ensayo interpreta vuelves del repertorio de Ricky Martin y de la autoría de Franco De Vita. Mesaje decembrino de nuestro director general, licenciado Omar Martínez Amador. Musical fotográfico de la ciudad de Friburgo, la cual está en el estado de Baden, en Alemania, sitio donde nuestra alumna Diana Emma Carballo Gutiérrez realiza su estadía de un año de voluntariado con Cruz Roja Alemana. Todo esto nos vamos a tener porque nos lo vamos a pasar de lujo en el arranque del TVTEC, porque el eslogan dice, ven a territorio de Pantera. La ruta a tu éxito emprendedor. Y nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Castro, soy alumna de Ingeniería en Administración de tercer semestre. Esto es TVTEC y aquí nos la pasamos de maravilla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pati Soto de tercer semestre de Ingeniería Industrial y me siento muy contenta de pertenecer al equipo TVTEC. Soy Laura Castellani, estudio Ingeniería en Administración en tercer semestre y en la familia TVTEC disfrutamos genialmente nuestras producciones. ¿Qué tal? Soy Alondra González del tercer semestre de Ingeniería en Administración. Ven a TVTEC, te la vas a pasar bien. Hola, ¿cómo están? Soy Estefania Piña del séptimo semestre de Ingeniería Industrial y aquí en TVTEC me divierto aprendiendo comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lucila Galloso del tercer semestre de Ingeniería en Administración y créanme, es sencillamente magnífico estar aquí en TVTEC. Pues bien, ya estamos empezando con nuestro programa, estamos en la sección botón de arranque y ¿cómo te sientes, Julio, en este TVTEC ya número 637? Así es, pues con el gusto, con el gusto de cada semana, por supuesto, presentarles estos programas y sobre todo este muy especial porque, bueno, pues es el último del año, ¿no? Sí, así es, yo creo que ha llegado el recuento del año, ¿no? De mencionar todo lo que hicimos y así es esta sección, vamos a dividir todo nuestro programa en cuatro secciones en las cuales vamos a hacer un recuento de todo el año, como bien ya lo dijimos y pues vamos a empezar, ¿no, Julio? Con esta primera entrega, con esta primera parte del resumen del año y bueno, pues estaremos hablándoles, por supuesto, de lo que son las auditorías externas ya que, bueno, pues han sido exitosas en nuestro sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2008 por la casa LRQA Así es, también de la certificación, también exitosa en la norma ambiental ISO 14001-2004 con la misma casa LRQA Bien, también, por supuesto, las estadías muy importantes de comunicación estas realizadas en la Universidad del Fútbol y Estadio Hidalgo del Club Pachuca con lo que fue cuatro alumnas de TVTEC es muy importante el desarrollo social y, por supuesto, el desenvolvimiento de nuestras alumnas esto les permitirá, posteriormente, desarrollarse mejor como profesionistas Ok, muy bien, también recordar y felicitar también a aquellos que sacaron el segundo y tercer lugar estatal en nivel básico y segundo lugar estatal en nivel avanzado con alumnos de sistemas computacionales en el concurso de programación del TEC de Puebla Así es, muy, muy relevante esta actividad y, siguiendo con más, por supuesto, la participación de las Panteras TEC no deben faltar las Panteras TEC de fútbol americano en la Liga Regional con los equipos de Poza Rica, Tulancingo, Jicotepec, San Martín, Texmelucan y, por supuesto, Huautzinango Así es, y por último, pero no menos importante, la participación en el Prenacional Deportivo en Orizaba logrando llegar a semifinales en voleibol y el segundo lugar en baloncesto Bien, pues es lo que tenemos en esta primera entrega parte del resumen del año 2016 con las actividades relevantes realizadas por el Instituto Tecnológico Superior de Bochina Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estadía del curso de inglés en Estados Unidos del programa SUNY en Brooklyn, Nueva York por la alumna Goretti Betsabé Morales Vergara. Estadía del curso de inglés en Estados Unidos del programa SUNY en Westchester, Nueva York por el alumno José Guillermo de Lucio Menezes. Estadía del liderazgo y trabajo en equipo de París, Francia del programa Vive México por el alumno Nazario Andrés Escamilla Aguilar. Pues yo creo que esta sección fue de viajes y viajes, Pati. Así es, muchos viajes aquí en el tecnológico. ¿A dónde te gustaría ir a ti? Pues no lo he pensado. ¿No lo has pensado? Pues hay que pensarlo porque yo ya he decidido que a Francia. No, ni mañana, ni pasado, ni el año que viene. Pero dentro de uno a cinco a lo mejor, Pati. Pues bien, amigos, seguimos con más información de nuestro TVT. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sabregado! ¡Sabregado! Bien amigos, ya estamos en Tecnotour y tenemos mucha información. En este caso tenemos aún imágenes, entrevistas, tenemos un repertorio todavía amplio al respecto de las estadías que se han hecho precisamente en el Club Pachuca, ¿no es así, Estefanía? Así es, el día de hoy tenemos algo muy íntimo del Club Pachuca, ya que pudimos estar en uno de sus entrenamientos, bueno yo no, pero estuve mi compañera Patti y Laura en su pasado estadía de comunicación en este club, ¿no? Así es, ellos estuvieron en primera fila y bueno, disfrutando obviamente de un entrenamiento normal, un día común y corriente en el Club Pachuca. En el Club Pachuca. Así es. Importante mencionar también, perdóname, que fueron el único medio de comunicación que estuvo presente ese día en ese entrenamiento, así que qué envidia, ¿no? Sí, sobre todo porque normalmente cuando, pues bueno, hay medios de comunicación únicos en esos momentos, pues bueno, se les presta toda la atención posible y pues bueno, fue así precisamente ese día, ese día que estuvieron ahí. Así es, pues vamos a verlo, María. Vamos, Rafa. Amigos, desde la Universidad del Fútbol del Club Pachuca de Primera División en este sitio que es llamado Mundo Tuzo, el Calero Center, donde está la cancha principal, precisamente donde, pues, realizan sus actividades previas a cada partido el equipo de Primera División. Yo soy Sol Carballo, me encuentro aquí con... Laura Casalón. Y Patricia Soto. Bueno, el hecho de estar tan cerca, Laura, de un entrenamiento, un equipo de Primera División, tenemos permiso incluso del área de prensa, incluso autorizó el entrenador, ¿eh? Déjame decirte que se hagan estas imágenes, no muchas precisamente, porque bueno, pues no es tan normal que se pudiera realizar y sobre todo que somos los únicos de prensa que estamos en el entrenamiento. ¿Qué te dejas? Pues una gran experiencia, ¿no? Ver a los futbolistas entrenar es como un privilegio. Es un privilegio, Pati, y el hecho de decir, bueno, venimos con toda esta apertura por parte del Club Pachuca y obviamente el verlos tan cerca, de hecho entraron con sus vehículos, en lo que se colocaron para el inicio del entrenamiento, pues es una experiencia especial, ¿no? Así es, bueno, en mi opinión, pues no muchos tienen la oportunidad de hacer esto, entonces, pues, es excelente. Sí, o sea, no, no, no es fácil, amigos, el hecho de estar en este sitio, tienes que pasar varios filtros, ya les tocó a ustedes el hecho de observar esto, pero, Laura, creo que ya vas identificando aquí a un Guti que ya entrevistaste, a un Chucky Conejo Pérez, a Víctor Guzmán y su carro azul, que le encantó a Estefanía, el carro aclaro, ¿verdad? El carro rojo, sí, el carro rojo, no, no, Víctor Guzmán. ¿Qué te deja todo esto también? Pues, no sé cómo decirlo, es genial, la verdad me lo estoy pasando muy bien, yo tenía otra expectativa del fútbol, pero ya estando aquí, conociendo a los futbolistas, es diferente. O sea, como que se iba cumpliendo la expectativa, digamos, la visita. Sí, es genial. Ok, perfecto, la misma pregunta para ti, ¿se iba cumpliendo la expectativa del asunto, si íbamos contentos hasta el momento, o mejor dices, ya mejor tomo mi boleto, aquí la termina de Pachuca, me regreso a Uchínán. No, claro que no, la verdad es que ahora que estoy conociendo lo que es el mundo del fútbol, pues sí, es un mundo muy apasionante y sobre todo divertido. Ok, vamos a pedirle a la cámara, aquí está Valentina, acércate un poquito, por favor, aquí vale con nosotros, ven por favor conmigo, para mostrar estos aditamentos, aquí un tipo de brincolines, que es más o menos lo que estamos encontrando en estas piezas, donde realizan también actividad física previa, las pesas que tenemos de este lado, obviamente el equipo técnico, que también viene apoyando al equipo de primera división, y bueno, llevará, no sé, unos 15 minutos, tal vez, lo que es la sesión física. Vemos del lado izquierdo, Valentín, lo que tenemos del lado izquierdo, es, digamos, el equipo, como tal, el equipo de campo, vamos a decirlo, ¿no? No incluyendo los porteros, que son los que vemos en el trabajo, en la parte, pues, obviamente, junto a la portería. Yo creo que sí lo conocen, miren, ese que está ahí, precisamente, brincando ahorita, en este instante, con la pelota, pues, es Óscar el Conejo Pérez, creo que lo identificamos perfectamente bien, ya un viejo conocido de nosotros, los de TVTEC. Esto, pues, comúnmente lo vemos, Pati, a través de la televisión, pero ahora, pues, como se dice, en vivo y a todo color, ¿no? Así es, y pues, sin duda, es una experiencia inolvidable. Inolvidable, ella dijo inolvidable, ¿tú cómo lo dices? Ay, pues, una experiencia que jamás olvidaré. Eso, que jamás olvidaré. Y nosotros aquí, sí privilegiados, podemos decirlo, de estar en esta zona, en el entrenamiento del Club Pachuca de Primera División. Así que, bueno, nosotros seguimos en este sitio, la Universidad del Fútbol. Los dejamos, entonces, con la imagen del Pachuca. Ya estamos en la sección Mundo Emprendedor, y bueno, en esta emisión del TVTEC número 637, y muy bien acompañado de Pati. ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Excelente, Valesita. La verdad es que, bueno, estamos por finalizar el año, y pues, la verdad es que a mí me viene muy bien esto. Así es, definitivamente creo que, pues, esta temporada es, pues, bastante llamativa. Mucha mercadotecnia que se maneja en estos días, pero bueno, por parte de Comunicación del Tecnológico, también tenemos información bastante importante que presentarles. Y bueno, pues, estamos ya también con lo que es la tercera parte del resumen del año. ¿No es así, Pati? Así es, vamos a ver la tercera parte de todas las actividades más relevantes de nuestro instituto. Y bueno, así es. Y bueno, fíjense ustedes que en este año, bueno, pues, también tuvimos otras actividades, tal es el caso de la Estadía de Investigación en Manizales, Colombia, del programa Delfín, por los alumnos Yasmín Hernández Vargas y Aldair Velázquez Sarmiento. Diecisiete alumnos en Estadías Nacionales de Investigación del programa Delfín en Colima, Quintana Roo, Puebla, Chiapas y Estado de México. También se tuvo la colaboración en la contingencia climática provocada por la tormenta tropical EARL como centro de operaciones, albergue y centro de acopio. Alcanzar una matrícula total de mil setecientos treinta y dos alumnos cumpliendo una de las seis prioridades del gobierno estatal, que es la ampliación de la cobertura educativa. Diana Emma Carballo Gutiérrez, de Ingeniería Industrial, inicia estadía de voluntariado de un año con Cruz Roja Alemana en la zona de Friburgo, cerca de las fronteras Suiza y Francesa. Actividades diversas dentro del convenio con Pemex, sector Catalina, destacan capacitaciones de ellos hacia el instituto y de nuestros docentes para su personal. Y bueno, también tuvimos la participación con más de ciento veinte alumnos en el Radio Latinoamericano de Innovación. Esto, bueno, pues para resolver durante dos días diversos retos sociales y tecnológicos. Y bueno, Patti, esto es lo que tenemos en el resumen, en el tercer resumen del año con diversas actividades importantes. Así es, muchas actividades que ocurrieron en este año dos mil dieciséis y bueno, muchos recuerdos de ellos, la verdad, nos llevan de emotividad y pues los recordaremos dentro de nuestro instituto con mucho amor. Así es, y bueno, definitivamente nosotros tenemos más material por mostrarles, así que les invitamos a que no se vayan, quédense con nosotros y como dice Julio, continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así que, bueno, pues tenemos en esta sección de MP3 visual a la rondalla del Tecnológico de Gochinero, ¿no es así? Así es, la rondalla que muchas veces aquí entre nosotros le decimos que es la arrulladora. Pero bueno, que en su ensayo nos interpretan la melodía que se llama Vuelve, que es del repertorio de Ricky Martin y de la autoría de Franco de Vitaprio. Así es, estos sensacionales artistas que, bueno, pues todo el mundo disfruta, ¿no? Nos incluimos ahí. Así es. Sí, 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 sí me gustan, pero mejor vamos a grabar el aire, vamos a escuchar. Pero vamos a ver al estilo de la rondalla de nuestra teca. Así es. Adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Estar frente a cámaras, pues bueno, creo que es un momento de dicha, de felicidad, en fin, en todas las familias, ¿no? Yo, así como algunos otros somos un poquito grinch, comentaba, pero pues bueno, este año como que me están contagiando de esta felicidad, de estas fiestas, y pues bueno, estamos cerrando el año muy bien. Platícanos, platícanos al respecto, ¿qué tenemos? Creo que sí, tenemos el mensaje de tembrino de nuestro director general, el licenciado Omar Martínez Amador. Así es, efectivamente, tenemos un mensaje del licenciado, del director general, pues él nos platica obviamente de su perspectiva, de, digamos, el mensaje que va a dar a toda la comunidad tecnológica y sobre todo también a la gente que nos está viendo, ¿no? Pues vamos a verlo. Vamos rápidamente con esto, sí, sí, más. Toda la comunidad del tecnológico, un mensaje dirigido para felicitarles, para mandarles un abrazo a ustedes, a todas sus familias, desearles que este diciembre sea lleno de éxitos, lleno de felicidad, y por supuesto para este próximo 2017, lleno de compromisos, de esfuerzos, y por supuesto de logros para ustedes y para todas sus familias. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Llegamos a nuestra sección Top Tech de Fotografía y en esta ocasión me encuentro con Estefanía, ¿cómo estás? Bien, bien, Pati, ya viendo que ya vamos a acabar nuestro programa, pero a pesar de eso seguimos teniendo mucha información. Pati, estamos en la sección, como bien lo mencionaste, Top Tech de Fotografía. A mí siempre me cuesta un poco de trabajo mencionar latino. Sí, un poquito, pero bueno, muy feliz porque es la primera ocasión en la que estamos juntas, ¿verdad? Sí, creo que sí, de veras, muy bien, Pati, pues ya nos hacen falta más secciones de estas, ¿no? Así es. Un día vamos a hacer el programa entre nosotras, nada más solitas. Claro que sí, vamos a sacar a Saúl. No es cierto, ¿sabes? Y pues bueno, tenemos un musical fotográfico muy interesante de la ciudad de Friburgo, la cual está en el estado de Baden, en Alemania. Así es que este es el lugar donde está una alumna de nuestro instituto, la cual es Diana Emma Carballo Gutiérrez, que quién sabe de dónde la conoce Saúl, pero bueno, ella está realizando su estadía de un año de voluntariado con la Cruz Roja Alemana, así que, pues vamos a verlo en un patio y vamos a ver esta, a conocer esta hermosa ciudad, que sea nomás por foto. Así es. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues bien, ya estamos por finalizar nuestro programa, estamos en la sección En Contacto y estoy muy feliz porque hoy está con nosotros Valentín. ¿Qué tal Estefanía? Bueno, pues contento otra vez de estar participando contigo y bueno, pues nuevamente le encomienda porque este programa tiene que salir del lujo. Así es, te dicen, ¡te toca! ¡Te toca! Pues bien, Valentín, estamos con la cuarta parte del resumen del año con las actividades relevantes de nuestro instituto que tuvimos, pues yo creo que son unas de las más importantes que tenemos, ¿no? Sí, bueno, de manera general pues hay mucho que contar por parte del tecnológico, diferentes actividades tanto académicas como de otra índole, pero bueno, ahora sí que lo más relevante vamos plasmando a través de este resumen en este programa TVTEC. Y bueno, pues sin más, ¿por qué no empezamos Estefanía? Ah, ok Valentín. ¡Te toca! ¡Te toca! Bien, ponencia de mercadotecnia y comunicación impartida por TVTEC en el TEC de Puebla dentro del Symposium Infortix. Capacitación dentro del programa PRODEP para el desempeño docente de catedráticos de tiempo completo. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con diversas conferencias, talleres, planetario y camión de la ciencia del CONCITEP. Participación con dos alumnas en el Parlamento Juvenil del Congreso del Estado. También la preauditoría exitosa ISO 9001-2015 por la Casa LRQA donde se determinaron las áreas de oportunidad para la inmigración a esta norma en 2018. Certamen Chico y Chicatec. Presencia en los foros Ciudadanos de Tony Galli, gobernador electo. Participación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Roberto Ordóñez Gómez, de Ingeniería en Administración, obtiene primer lugar nacional en el concurso Vive Conciencia. Arranca el nuevo concepto de comunicación institucional, revista digital Tech Magazine. Muy bien Valenti, pues eso es lo que le vamos a presentar a todo nuestro público en esta cuarta entrega, pero no por ser la cuarta y la última la menos importante. Así es Estefanía y bueno pues así como este tipo de actividades pues hubo bastantes más y bueno pues que mejor que ustedes se vayan enterando de todo lo que hacemos aquí en el tecnológico a través de esta serie de eventos. Así es Valenti, pues bueno seguimos con más de nuestro programa. Adelante. Valenti. Juegos Frank. Y bueno entonces? ¡Buenos hagas el primer objetivo de lebih! ¡Venués la más cuja, el segundo esfuerzo! ¡M砂 Spirit! ¡Buenos, La premiación, vivir en el primer lugar de la primera compartida del año sesgo, ¡Tecco Chinado! ¡Felicidades! Gracias a nuestras secretas, señores, 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 señores. Gracias a nuestras secretas, señores, 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 señ final de nuestro programa, ya estamos en nuestra despedida, ya tanto de fin de año como de nuestro programa así que Saúl, ¿para qué tienes tú la paquilla? ¿Para qué? Hicimos una retroalimentación del año de Mouchinango, muchísimas cosas que se dieron en todo esto del 2016, pero también estamos realizando la presentación de otro material que es una sorpresa para ti se llama Mis 3 años como TVTK, porque estamos prácticamente en ese festejo de tus 3 años y esto que vas a ver tú aquí en la lab usted lo va a ver allá en casita con la familia con los amigos, todo empezó con esta imagen, 16 de octubre del 2013 ¿qué tenemos aquí? Era una exposición de proyectos, estaba en mi primer semestre materia fundamentos de la investigación me daba Alonso pero se tuvo que ir, me siguió impartiendo clase la maestra la esposa del profesor Coutenco ella, Irma Irma Mistrá un saludo para ella y pues este era mi mi proyecto que como éramos de primer semestre como que no nos tomaban tanta importancia a la hora de ¿saben qué? expongan era exposición de proyectos los demás sí les dieron su local a nosotros nada más nuestro caballete y era cerca de ver al TEC de Wachí como un ente de desarrollo bien que me acuerdo ¿y por qué esta fotografía? porque aquí empezó todo aquí te vimos exponer y finalizamos ¿verdad? ya cuando ibas saliendo prácticamente del gimnasio te hicimos la invitación para integrarte a TV TEC 16 de octubre de 2013 y luego se da el 22 de octubre o sea 6 días después mira tu primer dinámica tu primera práctica de comunicación oye una cara de niña así es yo nada más veo mi cabello enorme 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 bueno pues fue la primera práctica obviamente con nervios y todo me acuerdo que teníamos que sacar fotos este si era de todo ¿no? ajá sí entrenarme que sacara las fotos sin tanto espacio que no se vieran cosas feas todavía me acuerdo ¿eh? y fue la primera práctica ¿no? de TV TEC que me preguntaste ¿cómo preparaba una torta? ajá una torta un sueño no sé que te habrá tocado pero bueno 19 de noviembre 2013 aquí dijimos si gana obviamente se va de TV TEC porque te hubieran liberado servicio social pero no pero fue excelente participación tu participación en Chica Chicotec así es yo ni me acordaba de eso pero bueno muy diva ¿no? creo que sí que la mirada si era la barbilla alta ok perfecto bueno después la primer navidad que te toca precisamente con nuestro antiguo toño ajá aquí está el buen toño ¿verdad? 13 de diciembre 2013 digamos tu primer navidad obviamente conduciendo en TV TEC en el escenario esto ya era enero del 2014 ¿te acuerdas que hablábamos de fútbol americano y tantas cosas? y bueno sí tú orgulloso de tu chamarra creo que ya no te la quitabas no para nada pero bueno seguimos viendo la cara de bebita así es ¿verdad? ahí seguimos bueno ahí sigues en el mismo año 19 de noviembre nos tocó en 2014 también la cobertura de Chica Chicotec ya no participabas pero ahora estuviste en la colaboración y regalándole algo un termo ¿no Tania Rojano? sí así es un termo nos tocó realizarle igual la entrevista tú la entrevistaste y tú le regalaste el termo y bueno lo que siempre he dicho ¿no? yo hago mis ridículos en la televisión y tú siempre me vas a apoyar la que me tiene ¿verdad? que echar todas las forras apoyarme precisamente como en esta hasta los colores ¿no? así muy sin querer ¿verdad? hasta como que combinó el asunto y luego me acuerdo también de esta 24 de octubre de 2014 donde tú me dijiste no yo no me puedo poner una máscara bueno yo me la pongo pero bueno tú siguiendo siguiendo también la corriente como se dice y sigo con tus bromas y sigues con las bromas esto fue el 28 de noviembre de 2014 ¿qué evento era? era la expo industrial que por cierto la gané era de desarrollo sustentable y este iba yo en tercer semestre gané mi proyecto nos ganamos un reloj y el profesor se ganó una tableta y bueno aquí le haces la entrevista a alguien así es ¿quién sabe quién sabe? yo creo que tú sí lo ubicas sí lo ubico ¿verdad mi hija Diana? venía regresando creo que sí te acordaste de qué viaje sí cuando fue a a Búfalo ¿no? nos trajo un lápiz su primer viaje internacional de los cuatro ya estaba con nosotros Mario ¿no? ese año entró ahí está el Mario el anterior era Toño este ya es Mario y ese día aquí viene un dato importantísimo eran las 11 de la mañana cuando haces la entrevista y cerca de las 5 de la tarde te recibíamos para grabar precisamente la producción de TVT con tu reloj tu premio feliz cansadísima pero toda una profesional así es un día pesado yo creo que empezamos a grabar a grabar perdón a exponer mi proyecto desde 9 de la mañana instalar todo claro claro luego quitar todo luego el festejo que no puede faltar y bueno hasta los 5 de la tarde ahí está vamos a grabar una profesional y la siguiente navidad ya el 16 de diciembre de 2014 ya continuaba el equipo me acuerdo que estaba súper enferma de gripe y aún así también muy profesional llegaste con eso ahí está padrísimo ese color que es amarillo verde que bien es este una combinación una combinación de ellas que nadie me veía estaba nublado creo ¿no? como para la neblina funciona bastante bien así es y está la feria del 2015 6 de marzo aquí también muy profesional porque estabas gordita porque estabas embarazada ¿te acuerdas? sí así es ya venía mi pequeño Iker pero bueno en el estando sí estábamos con Wally exacto con Wally y bueno aquí me preguntas algo 13 de julio de 2015 sí pues estaba yo recién aliviada ajá o sea aquí lo que tiene esta fotografía es que no estás así es y aquí tienes a la suplente de lujo un saludo para ella para la china para Mari muchas gracias porque fue más de un mes ¿no? que estaba un poquito delicado tu niño más o menos que tú también un poquito pues obviamente dedicada a esta situación sí dos meses y te suplieron de alguna manera en ese verano pero aquí regresaste mira 31 de agosto del 2015 ¿qué decías aquí del cabello? que mi cabello estaba enorme y seguimos hablando de aquí del fútbol americano pero ahora ya como una realidad en el tecnológico el año pasado con el buen julio mira 14 de diciembre del 2015 ¿no? ya repuesta ya la carita ya se ve diferente sí ya 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 había pasado lo todo exacto ya todo muy bien bueno proseguí con las desveladas y el carro rojo que yo sé que te encanta 5 de abril 2016 ¿en dónde? en Club Pachuca en Club Pachuca exacto y con Víctor Guzmán de los jugadores de los Tuzos y con su challenger que yo sé que te encanta y en esa misma semana pero 9 de abril 2016 ¿en dónde y con quién? en el estadio Hidalgo con Itzel Castro Itzel Castro bueno y bueno aquí ya preparando la ponencia ¿te acuerdas? el estreno con los de primer semestre sí todavía nuestros conejillos de India pero muy bien Mercadotecnia y Comunicación y luego viene el gran momento ¿no? en el TEC de Puebla ¿te acuerdas? sí ya ya después ya cuando nos empezaron a consumir los nervios bueno no hay tanto pero y luego bueno pues ya era como que finiquitar la fama ¿verdad? aquí en una entrevista en Jicotepec de Juárez bueno entonces esto le llamamos mis tres años ¿cómo? como TVT como TVT como han pasado el tiempo como han pasado los años como dice la canción las cosas ¿qué te parece lo que tengo por aquí? jugos tucito yo decía que era jugo de piña que es el oficial el alimento oficial de TVT son los tacos al pastor ah sí con queso ah con queso y piña obviamente y la bebida oficial es el jugo de de piña de piña bueno entonces pues es fin de pero no era ver no es que mira podría ser no lo agitaste no si lo agitaste si lo agitaste bueno es el mío sale entonces vamos a hacerlo al fin ingeniera porque pues obviamente aquí no podemos estamos en la escuela estamos en el tecnológico no podemos meter popas y mucho menos todo tipo de bebida así que bueno pues vamos a tener que hacer el brindis de esta manera totalmente pues muy casual ¿te parece? muy casual muy casual ¿por qué brindas tú? por unos buenos tres años aquí en TVT por unos recuerdos que ya ni siquiera me acordaba y este y pues por un año mejor que ya viene mi último año así que espero que todo salga bien que encuentren en ser mi residencia y que salga muy bien con opción alargarse ¿verdad? así perfecto bueno entonces decimos salud ¿y tú qué? ¿por qué? yo brindo por todo lo que estudió en este año en el tecnológico porque estamos aquí porque tenemos vida porque tenemos familia tenemos amigos lo hemos pasado súper en el tecnológico también brindo por nuestro director general Isidro Omar Martínez Amador todo el equipo que tiene tus compañeros compañeras todos los maestros en fin yo brindo por todo ¿te parece? ok ¿cómo te acuerdas? está bien ¿cuántos días? de adelante lo tení y con esto nos vamos nos vemos la próxima semana ya con el TVT el primero del año yo soy Sol Carballo esta es María Piña nos vemos el año que viene porque pásenla muy bien ven a territorio pantera la ruta a tu éxito emprendedor adiós la ruta a tu esxito emprendedor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!